Le saluda su gran Leder, un estilo Leder. Lo denunciaron, desapareció de todas partes. Prácticamente no encontré mucho contenido, no encontré mucho sobre él. Pero aquí les voy a compartir lo que sí encontré, lo que sí sé. Y primero que nada, esto de aquí son las conversaciones que finalmente llevaron a su fin. A nuestro gran Leder, Wilfredo Mendoza. Leamos esto. Pero antes nada más, básicamente la persona fue estafada, sorpresa. Entonces lo denunció por las redes sociales, por Facebook, por toda la cosa. Ahorita vamos a ver su respuesta a la denuncia, pero primero hay que leer esto. Empieza diciendo, hola Wilfredo, ¿piensas devolverme mi dinero o no? O sea, obviamente ya había intentado antes y no lo había logrado. Y el gran Leder dice, hola compañero, pero por supuesto. Pero ahora tenemos que estar más activos que nunca. Con pensamiento positivo. ¿Qué tal si inviertes 200 soles más para este fin de mes cobrar el doble? 200 soles, si no mal recuerdo, son como unos 60 dólares, 50 dólares. Como mil pesos mexicanos. Más. O sea, que ya había invertido mucho dinero antes y quiere que invierta más. Para ganar el doble. Esto ya, desde ahí sabes que es una estafa. No, ya se había dicho, nadie te puede garantizar ningún retorno sobre tu inversión. Bueno, si es un banco y te ofrece el 0.1%, tal vez te lo puede garantizar. Pero, para estas cosas del doble o el triple o X por ciento mensual o lo que sea, nadie lo puede hacer. Así que si alguien te dice eso, es como una bandera roja para que sepas que probablemente sea una estafa. Pero bueno, le dicen que no. Que ya quiere su dinero de regreso. Por lo cual, Wilfredo le responde. A veces pensamos lo malo sin pensar lo bueno que se viene. Este 2022 es nuestro, mi crack. No podemos parar. Este es este pensamiento mágico positivo, pendejo, que la gente se hace. Que tú piensas positivo y todo va a estar bien. Pues no, o sea, te estás tafando. No te ha dado ni un solo peso, ni un solo dólar o ni un solo sol. Y obviamente no. Pero pues eso es táctica, supuestamente. Y luego esta parte de aquí es muy preocupante. Porque cuando ves a tu asesor financiero decir que mil cien más doscientos es mil quinientos, como que hay algo mal. O sea, como que, no sé, algo no cuadra. Pero ya tenía invertido esta persona mil cien soles más doscientos, o sea, mil trescientos. Creo que son como unos trescientos dólares más o menos. Como seis mil pesos. Y hay invertidos que es muchísimo para muchísima gente. Seis mil pesos invertidos. Perdidos ya en este punto. Y dice, piensa lo grande que podemos ser juntos. Con seis mil pesos, o sea, de verdad. Y la excusa es que ha tenido un desbalance en estos meses y por eso no puede depositarle. Y pide disculpas. Mientras pide más dinero. O sea, no sé, o sea, la gente, esta gente no tiene vergüenza, de verdad. Y bueno, le dicen que no, otra vez. Y esta vez se amenaza con publicarlo en Facebook. Que a fin de cuentas sí lo hizo. Y básicamente le está rogando, el gran líder le ruega a que no lo haga. Porque está pasando por problemas personales muy serios y anda bajo en presupuesto. Y pues esto viene de alguien que aparentemente, según él, era millonario, tenía libertad financiera. Pero ahora resulta que anda bajo en presupuesto. Entonces, bueno, ese fue todo el show. Así empezó todo esto. Después todo el mundo se enojó. Le hizo memes y toda la cosa. Él desapareció. Desapareció. No hay videos más. No ha subido cursos. No ha hecho nada. Afortunadamente. Nada más salió para este video de aquí. Para defenderse. Supuestamente, él dice que va a tomar acción legal contra la gente que lo ha difamado. O sea, porque supuestamente él dice que los videos, perdón, los mensajes, no eran de él. Que era todo fabricado. Que no era cierto. Comunicado a la opinión pública. Yo, Wilfredo Mendoza. Con DNI 4570-5806. Pongo en conocimiento a todos mis amigos, familiares, conocidos, seguidores y la opinión pública. Que estos días vengo siendo víctima de difamación hacia mi persona. A través de las redes sociales, por supuestas, estafas que habría cometido. Quiero aclarar y desmentir que jamás me he encontrado involucrado en ningún problema de dicho tipo o parecido. Mucho menos he podido sacar beneficio de alguna persona. Mucho menos pido que me depositen. Mucho menos he estafado. Además, debo indicar que ya se viene tomando las acciones legales pertinentes que el caso amerita contra las personas que resulten responsables. Las personas que crearon ese chat utilizando mi imagen y malogrando mi reputación. Me he encargado de mantenerme siempre al margen de cualquier tipo de comentario en mi compra. Y más aún, me he dedicado todo este tiempo a construir mi imagen a base de dedicación, trabajo y buenos valores que me han implicado. Hay un Dios que todo ve y todo sabe. Y que muy pronto la justicia se encargará de los responsables que han creado y han manchado mi imagen. Un abrazo para todos ustedes. El clásico speech político, así todo ensayado, todo así de que perfectamente estructurado para hablar de que él no estafó a nadie. Ahora, ¿saben qué? Tengo que decirles que los mensajes de WhatsApp que les mostré, no, o sea, puede que no sea cierto. Puede ser, o sea, yo no tengo la certeza 100% de que sí sea él quien escribió esos mensajes. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sin embargo, no lo puedo comprobar. Lo que sí se me hace muy raro es que él haya desaparecido de todas partes. O sea, si no es cierto lo que dicen de ti, si no estafas a nadie, si realmente ayudas a los líderes a hacer dinero, a cambiar tu vida y a ganar dinero y ser, tener libertad financiera y todo tipo de cosas, ¿por qué huyes? O sea, ¿por qué borras todo? ¿Por qué quitas videos? ¿Por qué, o sea, por qué desapareces? Lo mismo pasó, de hecho, con Cold Capital Growth, que hizo un video hace poco con este chavo Alfredo Zámano, que se hizo viral por todas partes. No hay pruebas así tal cual de que sí estafaban o que exactamente qué hacían, porque borraron todo. Pero el hecho de borrar todo, quitar su página web, quitar sus redes sociales, quitar todo, 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 sí es muy sospechoso. Ahora, como les dije, borró todo, entonces no encontraba mucho contenido. Sí encontré algunos TikToks, que de hecho este de aquí es el mejor de todos. O sea, no sé si dice Leather como... No me quiero burlar, pero no sé si lo dice en serio y así se le sale, o si lo dice de broma. Pero vean esto. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su gran Leather, un estilo Leather. Soy un destacador. Más conocido como Crash. En esa oportunidad me quiero dirigir a cada uno de ustedes. Mucha gente me escribe. Leather, ¿por qué no creas una comunidad? Leather, queremos aprender de ti. Leather, queremos, no sé, junto contigo avanzar hacia el éxito. Está bien. Está bien, sin miedo al éxito. Ponte las pilas, Crash. Este crack, de verdad. Es todo un personaje. Este de aquí es la página web, la que pueden ver aquí, donde entras, tal cual, vilfredomendoza.com. Son sus cursos, pero de hecho, si se fijan bien, él hace marketing de afiliados. Estos cursos de aquí son los cursos de Mike Moonsville. De hecho, aquí lo pueden ver. También hice un video sobre él hace poco. O sea, Mike Moonsville hace cursos de cómo tú puedes vender cursos. De los cuales no sabes nada a gente que pues tampoco sabe qué onda. Así, en pocas palabras. Entonces, aquí es todo por Hotmart. Hotmart es como una página, ¿cómo les puedo decir? Una página donde venden cursos. Tiene, obviamente, todas las páginas tienen cursos buenos. Pero sí está inundado de cursos muy, muy malos. B-Master es el nombre del curso de Mike Moonsville. Y al parecer, nuestro Leder es uno de sus seguidores. Y ahora, uno de los problemas de todos esos cursos, plataformas, lo que sea. Estafas piramidales. O sea, todo, todo esto. Entre muchos problemas que hay. Pero uno de ellos es que la gente cree que está emprendiendo. Y es de que no estás emprendiendo. Estás vendiendo un curso que a ti te vendieron. Y ahora tú le vendes a alguien más ese curso. O sea, solamente, o sea, estás revendiendo cursos. Eso es emprendimiento. O sea, sería más bien como un vendedor, tal vez. Pero emprender, o sea, no sé. Está como que muy sospechoso esa parte. Yo no diría que es. Ahora, emprendimiento sí es como un término con una definición muy vaga. No es tal cual como una definición muy certera. Hay diferentes versiones y así. Pero yo no diría que lo es. Ey, aguanta ahí. Mire. Todavía existe. No puedo creer. Existe todavía gente en pleno 2021 que no emprende. ¿Qué va a ser? Nos está mirando uno ahí, mira. Pero pueden emprender con nosotros de manera onglai. Por supuesto, por supuesto. Pero no nos contacta, pues. Eso. Ponte las pilas, crack. Ponte las pilas. Por favor, gente, pónganse las pilas. O sea, si tú no estás emprendiendo en pleno 2022, ¿qué eres? ¿Para qué es tu vida? ¿De qué sirves? Aparte de ser esclavo. En Perú, de hecho, he visto que hay demasiados vendehumos. Bueno, en todas partes, ¿no? En todas partes. En Perú aún más, pero muy jóvenes. Muy, muy jóvenes. Este de aquí es Alan Bravo. Tiene, creo que, 17 años. Y está a punto de decirnos cómo lograr el éxito. El único secreto para llegar a niveles increíbles se llama vibración. No importa el cómo, no importa las situaciones. No importa de dónde vengas. Si estás dispuesto a cambiar tu vibración, el mundo entero está a tus pies. Él ni siquiera se la creyó. O sea, como que hasta él se quede reído de lo que está diciendo. Creo que ni siquiera sabe de qué está hablando. Pero ahí lo tienen. Ya tenemos a estafadores tan jóvenes como de 17 años. Vendehumos. No sé de dónde sacaron esto. No sé quién les dijo. No sé cuándo les dijeron. No sé por qué piensan que esto es algo que funciona. No sé. O sea, no sé. Pero está muy chistoso. Me causa mucha risa. Así que sí. Vibran alto. Y ya saben que si vibran alto. El mundo está a sus pies. Y en un mundo que está lleno de videos inspiracionales y motivacionales basura. Quiero mostrarles a ustedes un video que realmente es motivación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!